¡Hermanito, espera! ¡Te puedes quemar! Aquí en casa también hay que tener cuidado Los niños en la casita Tengamos mucho cuidado Atentos niños y niñas Podemos salir quemando En la cocina yo tengo cuidado Yo no toco, no, no, si está en el fogón Yo no toco, no, no, si suelto vapor Abuelita, no, no, no pidas que yo Basta el chocolate Porque se riega y me quemo, ¡ay no! Los niños en la casita Tengamos mucho cuidado Atentos niños y niñas Podemos salir quemados A la hora del baño Yo tengo cuidado En la alcoba cuando me vas a bañar El agua caliente me puede quemar Preparala lejos, bien lejos de mí ¡Por favor! Y cuando esté tibia la traes aquí No toques la vela No toques la vela No es para jugar Con esa candela Te puedes quemar Y con las pásparas igual La, 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 la Los niños en la casita La, 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 la Tengamos mucho cuidado La, 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 la Atentos niños y niñas La, 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 la Podemos salir quemados ¡Cuidado! ¡Cuidado!